Los nominados a Mejor Espectáculo son En la categoría Mejor Actriz se encuentran nominadas Este año los espectáculos estrenados fueron más de 160 Llamando Marichal, directivo de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay Destacó la cantidad de las obras que se presentaron en este 2016 Hubo también un núcleo de obras, de creaciones muy interesantes Muy atractivas, de un gran nivel, de un excelente nivel artístico Y eso nos ha también complicado porque las viejas ternas fueron desapareciendo Para hacer 5 y 6 nominaciones Porque hay rubros en los cuales nos daba lástima que quedaran fuera A veces por medio voto, propuestas muy inteligentes, muy interesantes, muy atractivas Nos abrimos un poquito en eso, ya hace un par de años que lo vimos haciendo A veces quizás se nos va un poco en la mano, son demasiadas nominaciones Hemos llegado hasta 7 en algunos rubros Pero contemplan también el movimiento que está vivo Que plantea cosas interesantes, que es atractivo Que el público acompaña además cuando hay espectáculos que realmente lo merecen Y creo que de alguna forma refleja lo que fue esta temporada Además también reciben un Florencio, la actriz y actor de reparto El mejor elenco, el mejor texto de autor nacional Premio Revelación, la mejor ambientación sonora El mejor vestuario, la iluminación, la escenografía El mejor espectáculo extranjero y espectáculo musical El mejor unipersonal, espectáculo de comedia, dirección de comedia Y actriz y actor de comedia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!